Morador de la lava Morador de la lava, a ver que tal nos va Ahora que recuerdo, tenía que haber llevado por una bebida fría Vamos a ver que tal nos va Estamos de acá Estamos de acá Unas cuantas municiones Que no voy a usar porque soy de rango Por dicho de melee, pero igual la llevamos en el juego A ver Que nos separa el destino Este juego Uy, casi se me encarga un poquito A ver Ya vamos a buscar la bebida fría Ya, ahora sí, empezamos Acá siempre sabe estar Creo que está ahí Estoy un poco ciego Ahora creo que hay en medio Ya Tienes que salir de ahí muchacho Las batallas son en tierra No son en nada No, mira, tengo bombas sonicas No, ni que me piden las No, esto no me piden Iere pecho, corta cola Ya Primero Como no me piden captura Puede ser cualquiera de los dos Pero cuando tengan que hacer alguna misión de captura Lo más recomendable Es que traten de ir primero por la cabeza Cosa que no se van a pasar de la raya Cuando traten de capturar Hasta como les digo No hay problema Por qué parte voy primero Oh, me salvó Hasta no sé cuántas veces Me he enfrentado Para poder hacerme esta armadura Que tengo acá Así que No sé Encima es Peligro, 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 peligro Peligro Acá es más rápido En el tri Mucho me he visto Que es un poco más lento Ese ataque Se toma más tiempo Ya, ya salió de su cueva Ay, va a oler Ouch A ver Que más planea Acá no puedo confiarme en mucho Que este ya es uno de pango Relativamente Fuerte Salvado Ay, ese golpe no me dio Qué suerte Chacha termina de bailar Creo que le dio Ay, sí le dio Chal Y se escapó Chacha Y eso que lo tengo En nivel 4 Creo su máscara En cualquier momento Va a subir a nivel 5 Y entonces vamos a terminar De completar Su maestría Y creo que ya es la última Máscara que le falta Ahí está Bien chacha Ah, es que le di recuperación Rápido Podría ser también Es de 7 vidas Pero no estoy Tan seguro De si pueda Derrotarlo tan rápido Ahí está, ahí está Aquí está Uh Creo que le damos Uno bien cargadito Bien A ver si Bajó el filo De la mano Puedo creerlo Ouch Oh, ya bajó bastante No me puedo confiar Acá tampoco ¿Dónde dejé esto? Aquí está Bien, lo que se va retirando Oh, qué pasó Se me quedó Un buen rato Ahí el mando Digo el personaje Ya ven Esto es más rápido Y creo que va a empezar A hacer sus saltos No, felizmente no Ya Con la cabeza Con la cabeza Mejor con la pecho Con la pecho Mmm Otra vez se metió Voy a ponerle Una bola de pintura No es que se me escape Está furioso Está furioso Vamos a ver sus ojos Eso Bien Logré darle a la patita Creí que me iba a dar Volar Ah, se lo esquivó Ah Pero el de la cabeza No Ay no Me olvidé de marcarlo No te escapes todavía ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, estoy muy lejos Ay, me dio Ay, no me afecta el fuego Tengo buena resistencia Entonces No esperaba eso Con esta armadura Me había olvidado que sí Efectivamente me había hecho Para con ese fin Ay, no Sigue un poquito Ya se va a poner duro Se le acabó el fuego Ay, ay, peligro, peligro Escuché peligro Fue una por si acá Por si se quiere escapar Creo que ya se escapó No, todavía no Ok Estuvo muy cerca Ay, chucha se fue Ay, me dejó otra vez solo Tengo que darle al pecho Y le estoy dando ahorita Las patas Ya, no Me va a dejar escapar Ya Se va a escapar Vamos a ver para qué Eso no se va Miren, miren Ya estoy gastando Mis tres Primeros auxilios No esperaba Que lo gaste tan rápido Bueno Que podemos hacer Ya, por acá Ya, creo que vamos todavía bien No hay nada Todavía hay que preocuparse mucho Está comiendo Tenemos que detenerlo Hay que detenerlo Hay que detenerlo Uff Ay, no Se volvió A regenerar Y encima Eso Cerca Ok Bien, 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 bien Bien, bien Auch Para este lado Ay, mira Que me dio Ay Perdón, perdón Que tengo que tenerlo Hacia arriba El mando Cuando lo tengo Hacia arriba No puedo recoger Porque Siempre me olvido Eso Ay, tengo Un escama Todo bien ¿No? Ya Más material Para mostrar Mis armaduras Tanque robota Bastante Desarmaduras Están Se fue Chacha Y se fue El efecto frío Y qué raro O sea Está con el filo Regular Yo recuerdo que Esto ya En rango Ojo Es bueno Es bueno Estoy haciendo Bebida 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 Fría Y Alistia Mujerina Es la Mini Piedra Un Ya Dono plus Por favor Ay Viene hacia acá Ese viene Para torear No sé Sí Es que Dar el pecho A motor En serio ¿No? Poder Obtener Mi Submisión Si no Vas a César Ah Ya Bueno Me salvo Debe Estar acá Sí Porque No lo vi Por el otro Lado Del lado Y Un poquito Acércate Algo Malo Puede Pasar Y No Logro Darlo Al Techo O sea Le doy Creo Que Otras Partes Y Todavía Encima Es Es Que Es Muy Grande La Espada Grande O sea Hace Alusión A Su Hombre Y Otra Vez Muchacha Ahora Si Tienes Que Bailar Hace Una Buena Regeneración Salió Acá Ya Si Llegó Si Llegó Si Llegó Si Llegué Y Ahora Si Que No 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 Alegridad Ya Colita 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 Ven Ven Llegué No 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 De Es Que Que Casado Creo En Toda La Tercer Generación Pero Creo Que 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 Fue El Último En Conseguir Corona 3 ultimates, entonces es casi toda la parte final del juego, no creo que puras misiones de 3 adnator, desgracia, ya era hora, sigue acá, casi, ay no, ya no llego ya, creo que va para defenderme, si, esa es una habilidad, no van a hacer eso cuando estén en una espada, solo que tengan ahí una habilidad que te permite bloquear ataques elementales, algo se rompió, cambia de zona, si, oye está tomando tiempo, no creí que iba a tomar mucho tiempo, creí que iba a ser, que iba a ser una cosa de uno a unos quince, creo que va a tomar hasta los veinte, que no siento que esté herido ah, que vamos a ver que tal nos da con el arma afilada, y ver si le sacamos a cobre, ahorita voy a probar más combos, solamente me sé este combo del bug, con el mando del bug, todavía están todo bien viendo aquí, ya va, primero la cola, primero la cola para completar su misión, igual ya lo mejor me da algo raro, ya algo le sacamos, creo que para sacarle la cola primero se daña, de ahí recién ya se puede cortar la cola, hola, ay ay ay, ya está un poco más lento, está un poco más lento, parece que quiere ese carrozo, otra vez se ha gastado el hilo del arma, voy a revisar si está mejorado en su máximo, no lo estoy viendo ahora tan bueno, creo que para la otra voy a cambiar a la de ahí, hay uno que tengo que se llama chorro volcánico, ese lo veo mejor, y me da mucho más ataque, ah esta solamente por el elemento agua, y bueno que se hizo con, con las partes del cedeus, se ve muy cool, ay no, no michis no, encima de eso, vamos a coger esto de acá, lo que va regresando, aunque no me termine por marear, todo bien, ya ahora sí, tiene que extraer la cola, no tengo mucha resistencia, se me fue, no, esta arma definitivamente está, todo, muy buena, miren ha rebotado en la cola y está con fuego, no lo veo tan bien, nada, es ahí como les digo, el filo verde, el filo verde si está bien para este juego, lo menos para este ranio, mejor dicho, le rompí la cabeza, le rompí la cabeza, pues no, voy a la cola, eché un brillito, ahí está también, pelins pelins, ataquen también por este juego, esta batalla es de todos, vamos, ay otra vez el fuego, no quiero que se caliente una vez, ah, tiene que meterse al suelo, y sigue todavía, con bastante vida, no creo que esté todavía débil, oh, cierto, si va a tomar tiempo esta mención, va a tomar tiempo, ya tengo un cuchillo de lanzamiento, primeros auxilios, y escucha algo más, creo que fue mi imaginación, ya, chachá, todavía tenemos para rato, aunque igual podríamos ir a la, ¿está acá chachá?, ¿dónde está chachá?, uy, hasta que venga mejor, voy yendo todavía, ya, todavía unos 15 a 20 como estoy pensando, ya, que termine de bailar, gracias chachá, miren, pueden ir en serio, ah, no, esta arma definitivamente, no es para hacerla quedar mal, me pasa esto, lo que pasa es que no tiene el filo completo, me da alegría ver que tiene esta armadura, que ya estaría cada rato rodando para quitarme el fuego, no te vayas todavía, quiero sacarte la cola, ah, ya, 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 o sea, antes de salir, como que hay un poquito de lava sale antes de que él salga, entonces, como que te quedas un rato ahí estático, y ahí hace peligro de que pueda golpearte, antes no pasaba eso, o sea, igual, aunque estuvieses abajo de él, igual podrías seguir moviéndote, yo creo que es una mejor mejora que le han hecho a este actor, no, no, si tengo que darle tal vez un trocito a la cola, eso, se metió arriba, y no sale, ay no, ya que caiga todavía, ya, sí, creo que tengo que darle en otro sitio, me estaba dando creo que en otro punto, lo bueno es que hasta ahora no me he escuchado, o sea, mejor dicho, no he quedado aturdido, ese sería un problema, uy, otra vez se va a endurecer, uy, ¿cómo fue eso? se acaba el efecto frío, es en serio, ya hay que darle al pecho, el pecho es el punto más débil del alto, teniendo presente, ay creo que va a salir, pensé que iba a salir un actor a romperme el combo, un uroctor, ¿cuántas bebidas frías no queda? no tengo bebidas frías, es en serio, no, necesito bebidas frías, acabo de llegar, tenemos que lanzar, vamos a armárselo, vamos a armárselo, vamos a armárselo, vamos a armárselo, no puedo creer que se me haya acabado de bebidas frías, no fue mi error y tampoco tengo resistencia, esto es muy malo, mmm, ya hemos cometido varios errores en esta misión, creo que a lo mejor no nos arriesgamos mucho con el huragán, Chacha también no está en campo de batalla, mmm, parece que si va a estar un poquito complicada lo que yo recuerdo, ya recién se pone a bailar, si miren allí ya son 20 minutos, 20 minutos de pelea, ya termina de bailar Chacha, lo que voy recogiendo es de acá, ah no le he cortado la cola, osea significa que solamente una bebida fría, bebida fría para 10 minutos más, ya vamos a asistir un rato Chacha, esperemos que nos vaya mejor, no hay mods, no hay mods, lo siento Chacha, pero creo que esas raciones van a ser para mi, si está complicadito, vamos, vamos, corre que corre, baila que baila, se acabó la resistencia, y se cambió de sitio, genial, creo que mejor un poquito le hacemos durar la bebida fría, así que vamos a tomar este camino, aunque sean segundos, pero igual cuenta, no, todavía no he visto que esté cojeando, o que esté así débil el Agnator, a lo mejor y todavía falta un poco más, ya, ahora sí, toma bebida, es como si nos encontrásemos de nuevo, rápido, la cola, la cola, ok, mala mía, se va a escapar, la cola, dame tu cola, vamos a arriesgarnos, a ver, felizmente no salió a tirar el Rush, ahora sí, ahora sí, con este filo sí debo poder cortar la cola, un falle, no puedo creerlo, ay no, chacha, no se ha dado hasta donde se lo han mandado con este golpe, ay chacha no, no me dejes chacha, ay, es enserio, todita ninguno de los golpes le ha dado con esta arma, es más, el Vanara todavía me interrumpe, ah, se cambió de sitio, ya, no sé si está afilando esto al final, o es que se me va muy rápido el filo, si quisiera ver, a ver un rato, que dice, espada cuerno vikingo, no me parece el filo del arma, o aquí, ah, es poco, es muy bajo ese filo, creo que no le mejoraba, algo me faltaba, no, 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 yo me acuerdo, si lo mejoré, porque todas las armas que tengo, las mejoré a lo máximo, en su rango bajo, la otra cosa es que ya, bueno, su, su armadura de la factor, si es muy fuerte, ah, no, quería darle en la cabeza, sabe la ventaja de esta moda, también tiene ahí una habilidad, que se llama, que no te permite retroceder, por más fuerte que sea el ataque del, Weaver, ah, pero tiene que darme la cola, ah, pero tiene que darme la cola, cerca, recuerden que si le dan más de dos golpes, en estos, Monster Hunter, seguidos, terminan por otro video, ok, nice, 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 ay, quisiera tener eso de tajo oído, tengo de tajo oído, hay, que pasó, está herido, está herido, muchachos, está herido, dame la cola, ah, cola, la cola. Ay, falle dos golpes, ¿es en serio? No puedo creerlo. Ya bueno, como esta herida hay que gastar este ultimo. A Chacha que venga y hay que darle su ración. Ah, está en el 10. Ah, espera a eso. Chacha, ¿dónde está Chacha? Toma tu premio. Ahí está. Ah, está furioso, me voy a hacer caza. No sé qué está jugando ahí. Ya, ya bueno, algo es algo, ¿eh? Algo es algo, algo es algo. Ya. Ahí está, Chacha. No dice si me ha seguido. Ahí, ya, ya. Se lo comió. Ah, sí se comió su ración. Llevo nomás. Ya, perfecto, Chacha. Ya, estamos acá. Nos dará algo bueno. Ya, tres primeros auxilios. Ah, ya ahora que he estado dormido acá, podemos tratar de cortarle la cola a lo mejor de él. Siempre cuando el uroctor no le interrumpa. Ver despacito. Bien. Sí, 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 sí. Bien, 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 bien. Ya es lo que viene. Ah, me salvo de ese agnactor. No pate, pero me salvo. Ya, ahora sí que ven el uroo agnactor. Ya, ven, ven, ven. Oye, no te vayas, tienes que venir. Ven, ven, o sea, es como que me quedo un rato. Bueno, sí me ayudó porque estaba guardando la espada. Y acá ahora sí hay que darle a cualquier sitio, pero prioridad es el pecho. Es la parte más segura. Ay, no, de eso no voy a poder evadir. Estoy bloqueado. Eso no estoy seguro. A ver. Está muy agresivo. Y aquí están todas sus crías. Lo que hace un poco complicado. A ver. Pum. Tring. Y... Ay, casi. Chale. Ya. Tring. Cachín. No, no me salió. No, ya, bueno. Lo bueno es que me dio... Bastantes primeros auxilios en el anciano Vegetala. Bien. Nice. Nice, nice. Ah, estoy con la espada hacia arriba. Mando hacia arriba. No me deja hacer esa. Bien. Los efectos. Bien. Qué más, a ver algo de suerte. Ya, parece que será algo bueno. De una forma distinta. Esta es la cola. Qué más puedo conseguir? A ver. Vamos acá, vamos acá. Vamos a cambiar un poco. 1, 2, y mi machalita, mineral a tierra, listo, cumplida la misión, misión completada, a ver que me dio, déjeme revisar un rato, ah bueno, acá no, hay que mandarlo todo, y nuevo record incluso, bien.